Hola amigos, estamos con otro video más aquí con mi mamá Aquí estamos ya, aquí están las láminas, aquí están las láminas nuevas, estas son las que se van a poner Ya se voltó todo esto, ya saben Ahí están, después que ven, fuimos a tres, todavía vamos a ir a tratar Pero ya son, ya no hay múltiples, entonces ya se voltó todo esto de acá Este como se llama lo intenté sacar, pero está bien duro Estas tablas, esto se va tan pesado, espeso, para sacarlo No hay así mucho espacio para trabajar, porque hay un tiradero aquí, tiradero allá Entonces está costando un poquito, pero poco a poco ahí se está haciendo las cosas ¿Qué es la alambre? ¿Ah? ¿La alambre? Allá está No pasa Acá hay muchas cosas que ya no se utilizan, ¿verdad? Pero como lo vuelvo a repetir, no es mi casa, no puedo decir, bueno, yo voy a agarrar esto, voy a quemar Esto ya no me sirve, ¿verdad? Es decisión de la persona que vive aquí Si ella no lo hace, pues yo no puedo meter mano y decir, bueno, esto no me sirve Porque es, es como le dijera yo, porque es decisión de la persona, ¿verdad? Si yo no me quiero desprender de eso, pues ya es cuestión de ella Pero sí, hay bastante cositas de que no se utilizan, ¿verdad? No hay más que solo están por querer estar, porque la verdad que a veces cuando uno guarda Cosas que no se utilizan, a veces que juntan muchos animales, animales malos Por ejemplo, los alacranes, las culebras, todo eso Es muy peligroso mayormente cuando hay niños, ¿verdad? Pero como lamentablemente no son mías, no puedo hacer nada Solo lo que nosotros podamos, pues vamos a hacer No hay, no, 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 no Ya acabé No sé si no puedo ocupar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Este lado? ¿Aquí? Sí Ah, tiene que ser Ah, sí, por supuesto, vaya ahí, yo tengo los lados con traves Tiene que ser Tiene que saber en qué ayudamos, mi tío, papá Sí, se ve que va a llover, ¿verdad, Daniel? Sí, sí, va a llover, recién No puedo usar mucho esto, ¿verdad? Es cuestión de práctica A veces así pasa Cuando uno no está acostumbrado ¿Qué es algo? Lo hace por primera vez Oye, cuando me está acostumbrado ¿Entre los dos ya van a terminar, va? Tal vez Se va a terminar Pero ya va a costar un poquito Porque tal vez hasta la mera tarde Esa tierra parece que es de la basura, va? Bueno, se ve que es tierra negra Pero sabe Sí, es para 잘�arte Pregaíste, ¿puedes hacer? No Pregaíste Ya me entendiste, ¿verdad? No No sé ni cómo lo va a hacer así porque yo le intenté levantar pero pesa hay que quitarle la tabla se ve que está bien bueno a tu vida para hacer un polletón esta calidad no a esa tabla sirve como tu trabajo que tiene trabajo no no pero por la que si quisieron su buen polletón está bueno usted tiene trabajo que buscarle es que se usan para gasolina si está bien así solo lo voy a sacar a la tía ahí está y lo baja mamá no quiero meter un poco de tierra ahí para que quede bien ahorita lo voy a sacar tierra solo que lo voy a amarrar de una vez para que no se venga no 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 y igual guardar mucho tiempo leña o cosas que no sirven porque llueve y buscan la sequedad y los alacranes también ahí así como dice mi tío a trabajar se ha dicho cuando hay que trabajar se trabaja cuando hay que estar sentado porque la verdad que si uno se queda detenido quien le va a hacer el trabajo si estás esperando que te venga el piso solo así no va a venir solo de un toque ya no sirve eso aquí está todo hecho calidad como está quedando aquí este alambre quedó bien apretado y allá también vamos a ir a ver mi tío aquí sí quedó apretado el alambre se están poniendo estos horcones aquí ven a la par de esto porque este horcón es de cemento este es horcón de cemento si venimos nosotros ponemos la lámina y queremos clavar aquí supuestamente no va a entrar el clavo entonces por ese motivo se le está añadiendo este horcón porque ahorita si vamos a venir vamos a clavar la lámina si va a entrar el clavo en cambio si solo en el puro cemento obvio no va a entrar más que se va a joder la lámina y el clavo se dobla y no se hace nada entonces por ese motivo tuvimos que este poner y si lo mete dos días y un reembujan se arruina todo exactamente en cambio aquí ya está apretado con alambre ve el alambre aquí nosotros lo usamos mucho porque es bien reservicial cuidado con el clavo atrás si está ahí con un bien seguro por eso es que se está haciendo así buena leña hay aquí también para el pollotón y el alia si pero ahí si es precisión de ella porque nosotros allí si no lo podemos meter si algo lo quiere apoyar más qué va a hacer ahorita aquí vamos a clavar estas tablas pero están duras no creo que no vaya a parecer ese palo lo intenté esclavar este que está aquí este palito fregado mira que está suave